Para PFSports estamos con Eduardo Britos, jugador del club General Díaz. Eduardo, ¿qué sensación deja este empate para vos y tu equipo? La verdad que por algunos errores tuvimos que perder, pero al final fuimos a empatar y remontar lo que no fue. Un gran partido, fue difícil al contrario, pero a la vez complicado. ¿Le costó al equipo poder penetrar a esa defensa del equipo de Cerro Porteño? Tuvimos mucha posibilidad de probar el arco, sino que no tuvimos solamente definición. Ahora tenemos que entrenar a Ramut a full, tenemos que entrenar estas semanas para poder ganar el próximo partido que nos espera. Más allá de que les entró solamente un gol, ¿cómo viste a tu defensa? ¿Te pareció que estuvo bien, siempre atenta? Tuvimos un pequeño bajón después del penal, que el árbitro voló bien, que nos sacó bien la amarilla. Pero después tuvimos muchas posibilidades, la defensa se despertó, yo también me tuve que despertar para adelantar al equipo. Y a la vez poder empatar este partido, que fue un gran partido y llegó a una gran sensación de ese gran equipo. ¿Todavía quedan partidos para poder mejorar y lograr el objetivo? Sí, así es. Tenemos mucho que mejorar, a la vez que hay que practicar mucho en el tema de definiciones que nos faltan. A la vez que nos damos a full, nos vamos a poner todo en esta semana que viene para el próximo partido que nos espera. ¿Algunas palabras para tu hinchada? Que estoy alegre que nos hayan venido a adelantar y que en el próximo partido sea así. Agradecemos el tiempo de Eduardo y a trabajar. Ahí tenemos las palabras de Eduardo Britos Arquero y General Díaz en la Sub-17 para PFSports. PFSports Radio PFSports El campeón en audiencia